Me decía cuando le preguntaba por las medidas que son parches a corto plazo, pero lo cierto es que están en la mesa. Se han aprobado en algunos casos, se le proponen otros. Le preguntaba en concreto por la educación, pero por la sanidad. ¿A favor de que los pensionistas paguen copago farmacéutico, sí o no, para pensionistas y para el resto de ciudadanos? No, para pensionistas no, porque hay pensionistas que no les llega ni para comer. Quiero decir que las cosas en todo caso tienen que ser en función de la renta y nunca el copago como primera medida. Nunca. Es decir, que hay otras muchas cosas que reestructura y comodificar antes de pedir copago, que como ya hemos dicho siempre, es repago. Pero no porque seas pensionista. Hay pensionistas que ganan seguramente, no sé si más que usted, pero probablemente más que muchísima gente en función de la renta. Y en el caso del copago sanitario... Y nunca lo primero, insisto. El copago sanitario, ayer uno de los consejeros del gobierno catalán planteaba entre 5 y 10 euros por cada día de hospitalización. Estamos en contra. También en función de la renta. Pues es que estoy en contra, estoy en contra de que eso sea lo primero que se haga. Es decir, esas cosas... Ellos dicen que no es lo primero, que ya han tomado otras muchas veces y tienen que seguir ajustando. Pero yo no estoy de acuerdo. Mantienen una televisión pública, por ejemplo, embajadas en el exterior, por ejemplo. En fin, mantienen otras cosas de las que yo prescindiría antes de hacer pagar a la gente por ir a un hospital a ser tratada médicamente. Y en el caso de los inmigrantes, ¿esa otra medida que quienes inmigrantes que no tengan papeles, que no tengan regularizada su situación y no puedan ir a un centro de salud a partir del mes de septiembre? Pues tampoco creo que haya que penalizarles. Bastante desgracia tienen. Dos cosas más rápidas. Asturias. Vaya lío se ha montado con que si usted dijo o no dijo la lista más votada, muy enfadada aquí en esta misma casa, que no lo he dicho, que se lo he dicho. ¿Qué va a hacer primero su partido allí en Asturias cuando se resuelva el contencioso judicial que hay? ¿A favor de quién se va a manifestar? No, cuando se resuelva el contencioso no. Nosotros pusimos sobre la mesa un documento hace tres o cuatro semanas, ya no recuerdo bien, sobre las cuestiones que a nuestro juicio debe acometer el futuro gobierno. Un documento que se lo mandamos a los partidos políticos, al Partido Popular, al Foro y al Partido Socialista, sobre el que queremos hablar para dar apoyo o no a un gobierno que se comprometa con esas cuestiones, que está basado en cuatro patas, por así decir, que tiene que ver con la regeneración democrática, con algunas reformas de la estructura territorial de Asturias, con políticas sociales y con políticas económicas. El único partido político que ha respondido a ese documento y que ha tenido ya un par de reuniones privadas con nosotros y con los que nos estamos intercambiando papeles, ha sido el Partido Socialista. Nadie nos ha contestado, ni el Partido Popular ni Foro Asturias. Respecto del documento, a nosotros nos parece que hay que agilizar todas las tareas para darle a Asturias un gobierno estable y nosotros pactaremos o no con un partido o no en función de esas políticas. No porque sea la lista más votada, sino porque les han hecho más caso a sus peticiones. No porque se constituya o no un gobierno en función de lo que a nosotros nos parece fundamental, pero déjame que, fundamental para resolver los problemas que tienen los asturianos, déjame que le diga una cosa. A mí me parece que si algo han dicho los asturianos en sus votos en las elecciones, si un mensaje nos han dado es, creo yo, es la necesidad de que nos entendamos. Es decir, allí no hay una mayoría clara, por mucho que alguien se empeñe en plantear las cosas como la necesidad de dos bloques, un bloque frente a otro. Yo no creo que los ciudadanos de Asturias, ni los de España, pero por cenirme en lo de Asturias, estén para políticas de bloques. Creo más bien todo lo contrario. Lo planteamos desde el primer momento, planteamos la necesidad de grandes consensos transversales. Nos dijeron que era imposible. Fíjese que hemos elegido la mesa de la Junta, de la Asamblea Autonómica. La semana pasada han elegido la mesa y es la primera vez en la historia de Asturias que la mesa es una mesa plural, en la que están todos. Es decir, que cuando se quieren, se pueden entender las personas, cuando se quiere, cuando el objetivo es que se entiendan. Yo no creo que ahora haya que esperar ni a sentencias del Constitucional, ni a que pasen los tiempos en relación con el diputado que está en el aire. Creo que hay que seguir trabajando para darle a Asturias un gobierno estable, que gobierne en clave de resolver los problemas de los cianos y no en clave de un bloque frente a otro. Nosotros, desde Unión Progreso y Democracia, vamos a seguir trabajando en esa dirección y no vamos a esperar ninguna sentencia ni ningún resultado judicial. Enseguida abrimos la mesa, pero quiero preguntarle, quiero saber cuál es su respuesta a ese artículo que hay hoy en el diario El País. Borja Semper, del Partido Popular de Euskadi, responde con cierta amargura y dolor de lo que usted dijo sobre el plan de reinserción de presos sobre el Partido Popular y sobre el gobierno. Bueno, usted les llamó traidores a quienes han decidido esta estrategia y él dice que jamás, incluso estando en desacuerdo con usted, hubiera utilizado esa expresión. ¿Qué le dice usted hoy a Borja Semper? Pues nada, yo no le digo nada a Borja Semper, porque cuando le quiero decir algo, pues se lo digo directamente. Ya se lo ha dicho a través de alguna columna a él y a otros. Digo que cuando quiero decir algo, lo digo directamente. De todas maneras, le agradezco mucho al país que haya puesto una foto mía hoy. No suele poner fotografías cuando hago intervenciones en el Congreso de los Diputados. No se me vaya la crítica al diario del país, porque usted en una columna del diario El Mundo habló de este asunto y Semper tiene todo el derecho, igual que usted, a responderle como quiera. Pero déjeme que yo también le responda. Los desayunos también es un medio. Pues trabajamos todos los días, desde Unión por Rosario Semocracia y desde luego Rosario trabaja todos los días para no hacerse acreedora nunca a un título de traición. ¿Se arrepiente de haberlo utilizado? No, no tiene nada más que añadir. No, no tengo más que añadir. Bueno, pues a este lado. María Esperanza. Buenos días, señora Vélez. Usted ha dicho que el actual modelo de Estado, el Estado de las autonomías, las autonomías son Estado. Es decir, los ciudadanos durante todo este tiempo han sentido cerca, más cerca que nunca el Estado. Pero usted ha dicho que no sale muy caro, que todo es ahora más caro que hace 20 años. Yo solo quiero preguntarle, ¿es ahora más caro y peor? ¿Era mejor hace 20 años? ¿Es España era mejor hace 20 años? Los ciudadanos españoles vivían mejor hace 20 y 30 años que todavía se estaba empezando a perfilar y a poner en marcha el Estado de las autonomías. ¿Era mejor España hace 20 años que hoy? No, mire, yo creo que lo que he dicho es, lo que sostengo, que es que el Estado actual, el modelo territorial del Estado en España es inviable y es insostenible. Es inviable en términos políticos y es insostenible en términos económicos. No es una cuestión de más caro o menos caro, digo que es insostenible, insostenible en términos económicos. Y usted me pregunta si España era mejor. Claro, yo creo que lo de mejor no es exactamente, no es una, en fin, no es comparable con si es más caro o menos caro, o con si es sostenible o insostenible. Mire, la estructura del Estado tiene un objetivo, que es resolver los problemas de los ciudadanos. No tiene un fin en sí mismo, es decir, que es tan democrático una estructura federal, como una confederal, como una centralista. No tiene más que un objetivo, insisto, la estructura del Estado no tiene que tener más que un objetivo, que es resolver los problemas de los ciudadanos, hacerlo en condiciones de equidad y en condiciones de sostenibilidad. Y yo creo que el modelo territorial del Estado hoy en España, en el que conviven, perdóneme que insista en esto, los tres modelos, el federal, el confederal y el centralista, es inviable e insostenible. No nos lo podemos pagar y además no favorece la igualdad, no garantiza más igualdad entre los españoles, no garantiza más cohesión entre los españoles, no garantiza más competitividad para España. Eso no es una proclama mía, es la realidad. ¿Es más competitivo nuestro país ahora? ¿Es más igualitario? ¿Es más justo? La respuesta es no. Y entonces, mi respuesta es no. Mi respuesta que está basada en datos objetivos, en datos publicados. Entonces, lo que yo digo es, ¿por qué no revisamos...? No, no quiero decir, pero era más igualitario, era más competitivo, era mejor España hace 20 y 30 años. No, y hace 30 era mucho peor, pero es que había una dictadura, fíjese usted. Es que la diferencia, hace 40 había una dictadura, es que la diferencia no es entre modelo territorial de hace 20 años. Hace 20 años en España ya teníamos el modelo de las autonomías y algunas de las cosas que hoy podemos evaluar como consecuencias negativas, no como negativas en el diseño, sino como consecuencias negativas, las podemos evaluar porque han transcurrido esos años y porque han tenido unas consecuencias. ¿Por qué los españoles no vamos a ser capaces de hacer las reflexiones respecto del modelo territorial que hacen las democracias avanzadas de nuestro entorno sin preguntarnos siempre Ah, pero lo de antes era malo. Ah, pero es que lo de ustedes, es que lo que ustedes decidieron era malo. ¿Por qué no podemos hacer esa reflexión serena que hace, por ejemplo, Alemania, cada poco tiempo, que hace una reflexión respecto de las consecuencias que está teniendo determinadas competencias residenciadas en los Landers o residenciadas en el gobierno federal? Lo mismo para recuperar los Landers competencia que para recuperar al gobierno federal. ¿Y qué hace la reflexión solo pensando en las consecuencias que ha tenido? Sin demonizar a nadie, todos los legisladores, los que nos han precedido, todos los políticos que nos han precedido y que han ido tomando decisiones de descentralizar la educación, la sanidad, el urbanismo, otras competencias, no me cabe la menor duda que han ido pensando en hacerlo lo mejor, en que tenga las mejores consecuencias. Pero si nos ponemos negro sobre el blanco y revisamos qué ha tenido para, yo qué sé, para el mercado interior, si ha sido positivo que en España existan 17 mercados interiores, 17 fronteras... Nos va el tiempo, señora Díaz, que tienen que preguntar todavía a Víctor y a Víctor. Bueno, pues nos hacemos esa pregunta y a la luz de la respuesta, ¿ha sido positivo? Lo dejamos como está. A la luz de la respuesta, ¿ha sido negativo? Pues lo cambiamos, pero sin prejuicio de ningún tipo. Y sin demonizar a nadie, a nadie de los que tomaron las decisiones anteriormente. Buenos días, señora Díaz. Vamos a ver, en este mismo plano, aquí hay una posibilidad que es abrir la Constitución y reformar la Constitución y hay otra posibilidad que es mejorar el funcionamiento del modelo de Estado que tenemos. En este momento, siendo que el Partido Socialista propuso en primer lugar la desaparición de las diputaciones y que ayer el presidente del gobierno habló un poco de repensar el funcionamiento de los servicios del funcionamiento de la Administración del Estado, yo le pregunto, ¿usted suscribiría, sin reformar la Constitución, que creo que es el planteamiento que están teniendo ahora mismo, ¿usted suscribiría un pacto de esta naturaleza entre los partidos políticos para mejorar la eficiencia del actual modelo? ¿O usted va mucho más lejos y no suscribiría ese acuerdo que parece que se apunta, que ya veremos? Bueno, no solo lo suscribiría, sino que llevo un par de años defendiéndolo. Quiero decir, hay cosas que son urgentes... Me refiere a ese tipo, en ese nivel, ¿eh? No, sí, sí, es que hay cosas que son urgentes y otras que son necesarias. Yo creo que hay que refundar el Estado y que eso requiere reforma de la Constitución, pero hay algo que hay que hacer urgentemente, que es terminar con las triplicidades, no las duplicidades, o sea, que hay algo urgente. Entre otras cosas, en fin, lo hablaba hace un momento con Ana, simplemente con que las 17 comunidades gestionaran con los criterios de las tres más eficaces y más eficientes, un pacto de Estado para eso nos ahorraría 25.000 millones de euros al año, la fusión de municipios nos ahorraría mucho, la supresión de las diputaciones nos ahorraría mucho. Sí, yo, en fin, no solo lo suscribiría, insisto, apasionadamente lo pido, un pacto transversal para eso. No voy a renunciar a defender lo que creo que es lo que tendremos que hacer, que es refundar el Estado y modificar la Constitución. Arsenio, cerramos contigo. Siguiendo con ese tema, señora Díaz, dice que nos ahorraríamos 25.000 millones y que presentaron un informe en el Congreso, su partido, diciendo eso. ¿Calculaba ese informe también el coste del empleo público? ¿Usted piensa que nos sobran funcionarios públicos, empleados públicos? ¿Cuántos? Yo no he hecho un cálculo de si nos sobran... Calcularon todo el impacto económico, imagino que entre otras cosas en términos de empleo. No, no, en ese estudio del que he hablado no entrábamos en los empleos. Yo le voy a mandar el libro si quiere porque está publicado. No creo tanto, fíjese, voy a decir algo que políticamente es incorrecto en España. Se lleva mucho decir que tenemos más funcionarios que la media de Europa. No es cierto. No tenemos... En Francia hay muchos más funcionarios por cada mil habitantes que los que tenemos en España. Lo que pasa es que aquí están mal distribuidos. Es decir, en servicios sociales, por ejemplo, faltan muchos funcionarios. Es decir, yo creo que es una cuestión de redistribución de los funcionarios que tenemos. En la agencia tributaria faltan muchos funcionarios. Y en otros sitios hay cuatro funcionarios para una misma cosa porque como hay mucha competencia compartida, hay funcionarios que desde distintas administraciones tienen como único objeto una misma prestación de un servicio. Yo creo que es más una reordenación de los funcionarios que tenemos y una distribución en función de las necesidades que la necesidad, valga la redundancia, de reducir el número. Porque, insisto, comparaos con otros países europeos, por ejemplo, con Francia, que es un país centralista. O sea, que no... En fin, de bien el número de funcionarios de que tengan muchas estructuras territoriales, no estamos por... O sea, en ese plan que apuntó usted no habría recorte de empleo público. Yo creo que hay que redistribuirlo. Yo creo que hay que redistribuirlo. Las Fuerzas Armadas necesitan más funcionarios. Pero el balance final es más o menos. Las Fuerzas Armadas necesitan más funcionarios. ¿El balance final sería más o menos o el mismo? ¿Cómo más o menos? No, no. Yo no creo... Si se hiciera eso... En fin, le he dicho que no he hecho un cálculo exacto, pero sí le puedo decir, y porque ese cálculo sí lo hemos hecho, es que hay muchos servicios de la administración mal dotados y otros superdotados, pero precisamente porque hay varios funcionarios de distintas administraciones con la misma competencia compartida. O sea, que no es un problema de número, es un problema de eficiencia y de distribución correcta. Bueno, eso nos ha acabado el tiempo. Le agradecemos mucho. Como siempre, Rosa Díez, que haya estado aquí y nos desayunas. Gracias. Quédese, por cierto, a ver la tira. La tira de Nacho de los viernes, esa otra visión de la realidad.